Una multinacional encargada de proveer servicios de call center ubicará a una nueva sede en el barrio piloto de Cali, donde empleará a más de 1.600 caleños que deberán atender usuarios de España y la comunidad latina en Europa. Este edificio hace parte de un consorcio de desarrolladores de proyectos y constructores que le entregarán a final de octubre las oficinas a esta empresa de Luxemburgo, que decidió escoger a Cali en Colombia como su nuevo punto de trabajo para expandir el mercado de servicios de atención al cliente ante el crecimiento económico de la ciudad en Latinoamérica. Esta empresa iniciará así operaciones el 1 de noviembre con 300 operadores y se proyecta con 1.300 más para el mes de marzo.